Me gustó por la pelea, inició desde muy pequeño. Cuando yo cumplí cuatro años, ingresé a una escuela de karate. Enamoré del deporte, de contacto, sobre todo el combate. Yo estoy aquí por una pasión, un sueño que cumplí, en verme en televisión en una pelea profesional. Y qué mejor que estar en combate global. O sea, combate es líder en esto de las peleas. Y yo estoy feliz de pertenecer a esto en mi casa. Aquí viene un influencer, un youtuber, un de todo. Pero que si algo le respetamos es que se ha metido al gimnasio, ha trabajado, viene con todo. Dos debutantes, bien lo dice Yagüí Méndez. ¿Qué le veo? Pues que aguante, que aguante la vara, porque no va a estar buena la gente. Vamos a ver, tomando el ritmo, generando la primera opción. Justamente, Johan se quedó en el centro, justamente en el onado. Patada y se le fue con todo. Y de inmediato a tratar de recuperarlo. Se agarró de la reja y eso no puede ser. Y de inmediato, vean a Rodríguez con mucho más temple. Yagüí se fue al ataque con todo. Demasiada adrenalina. Vamos a ver qué termina por generar. El primer derribo se le apuntamos a Rodríguez, que fue el que terminó por atorrarlo. Ya lo tiene. Lo tiene en gran amparo. Y le está soltando todo. Está también con velocidad. Terminó por encajarlo. ¿Qué le recomiendas, Pipiter? Pues ahora lo tiene en la montada muy bien. Y está tratando de buscar, yo creo, un triángulo de brazo. Porque está, este... ¿Qué te puedo decir? Aquí vemos lo que bien dice. Es un derroche de adrenalina en total por parte del influencer. En este caso, Yagüí. Y está pagando las consecuencias contra un peleador más experimentado, más calmado, más controlado. Que lo tiene en la montada. Y se está tomando su tiempo para hacer el ground and pound. Le está regalando los brazos para barra de brazo. Pero él no quiere. Él quiere terminarlo, yo siento, con un golpeo, una sumisión. Sí, sí, sí. Suelta lo que tiene Yagüí. Acostado ahí, tratando de defenderse. Una posición muy difícil de defender, Gabriel. Muy difícil. Es lo que iba a decir. La verdad es que mi respeto es para Yagüí. Pero ahí el Jiu Jitsu es un factor fundamental en las artes marciales mixtas. Saber salir de la montada. Claro. Mejor que nadie los abraza. Mira, le regala el brazo porque... ¡Aguarazado! Y quiero decir que... ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí lo tiene. Terminó por soltarse. Qué corazón y está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto para escaparse, Miguel. Ese brazo tiene que... ¡Uy! Está cansado ligeramente. Empieza con patadas. El colombiano se defiende bien. Le aplaudimos a Yagüí. La capacidad que tuvo para soltarse. Y ahora está favorecido justamente porque tiene las patadas justamente desde abajo. No pueden ser directos al cuerpo. Lo que sí pueden hacer es tratar de someter y tener ahí a su rival. Vamos a ver si Rodríguez tiene la opción de levantarse. La patada ahora hizo el talón. Cuidado que puede ser un apalancamiento. Te escucho, Pedro. Lo intentó muy bien. El colombiano casi estuvo a punto de hacerle lo que se llama un heel hook, pero tenía la rodilla fuera del alcance y por eso pudo salir el mexicano. Recibe ahora otra vez. Yagüí. Tiene corazón. Eso sí te puedo decir. Tiene mucho corazón. Qué pantalones. Qué pantalones, Yagüí. Tiene que subir las manos, Yagüí. Sí, Yagüí tiene que subir las manos porque están entrando completamente frontales con el alcance que tiene Rodríguez. Y eso le pide su esquina. 2.27, contando en regresivo. ¿A qué me refiero? Que se está consumiendo todavía el tiempo, pero es demasiado, de verdad. Pero mira, salió de la tormenta, ¿eh? Pero parecía que se acababa completamente. Esto habla, y qué bueno que lo dices, Gabriel, de que está ganando el episodio justamente el colombiano. Necesita emparejarlo el mexicano. Necesita ofrecer algo más. A ver, en la tarjeta lo está ganando el colombiano. Pero a los ojos de todos nosotros en este momento, el mexicano se ha ganado nuestro respeto. No, sin duda. Porque ha recibido un golpe. Uy, cuidado con ese volado de derecha. Exactamente, ha recibido castigo y no ha echado para atrás. Y cuidado, porque termina por trompicarse. Y es lo más importante que debe tener un peleador. Ganas de ir hacia adelante. Actitud, sin duda. Pero también debe cuidarse. Todo lo demás se puede trabajar. Sin duda, pero creo que a mí la parte que me preocupa es que no reciba demasiado castigo. Por lo pronto, mira. Terminó por meterlo. ¡Oh, Dios mío! Y lo tiene justamente en la zona. Terminó por prenderlo. Rodríguez. Que ahora va a demandar, tremendo golpe. Y ahora Rodríguez lo tiene. ¡Uy! Tiene que acordarle la vuelta. ¡Qué cosa! ¡Qué espectacular! Se le hizo de noche, de repente, al colombiano que recibe esa derecha y llega y cae en el matperrón azul. Pero le da la vuelta a la tortilla y ahí lo tiene, poniéndole un neon belly como se llama. En un side control que de ahí no lo va a dejar moverse. Y de ahí empieza el castigo, tratándole de enlazar ese brazo derecho con su pierna para tratar un ámbar. Algo monta otra vez. Y ahora empieza el castigo. ¡Santene ahí, Dawin! ¡Santene ahí! Este es el problema. Tiene que impulsarse con la cadera como lo está haciendo. Ya terminó por levantarse, pero dio la espalda. Y dado que le iban a clavar una guillotina, lo tiene bien amarrado. Todavía lo quiere agarrar Rodríguez. ¡Tiene, Dawin! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y vean la nariz justamente de Rodríguez Sangrante. Ya lo tiene amarrado otra vez. Vamos a ver si ejecuta. Por lo pronto cargarlo va a ser complicado. Cuidado que le dio la vuelta y terminó por embarrarlo justamente a la reja. Y ahora... ¡Qué divertido! A la mañana la pierde y le dice, no te puedes agarrar de la reja. Tenías razón, Gabriel. Va a estar divertida. Está buena, está entretenida. Está súper entretenida. Estos son los golpes que me parece que no tendrá que estar recibiendo. ¡Ya, ya, ya! Que se acabe este rato. Quiero ver otro. Va a tratar de levantarlo. Todavía te recibe golpes laterales. Es una buena pelea hasta el momento. Cuidado. Otra vez terminó por derribarlo. ¡Vamos! Queda arriba. ¡Sonó la campana! ¡Qué momento! Una pelea súper interesante. Se dio la vuelta 20 veces. Lo platicamos ahorita en el corte. ¡Qué corazón de Dawin! La verdad, qué corazón. El factor ahorita del cardio va a ser importantísimo en este round. Sí, te aguante. Y también, ¿sabes una cosa? El corte de peso. Creo que Yahweh cortó mucho peso y ahorita lo recuperó. Y un golpe de Yahweh ahorita, como está pesando. No, es demasiado. Ve nada más cómodo. Oigan, ¿quieres saber cómo vieron los jueces este primer asalto tan emocionante, triste, difícil de leer? Le están acomodando algo a Yahweh. No sé qué sea, pero se lo están acomodando. Pues que le acomodan, ¿verdad? No sé. No sé qué sea. Si usted quiere, pásale y acomódale. A ver, así lo vieron los jueces. Vámonos con el open scoring que es el oficial. A mí hasta el momento me ha, ¿verdad? Me ha robado el corazón. Estoy hasta romántica con lo de Yahweh. Sí, los tres jueces vieron que fue superior el colombiano. Pero ya se levantó dos veces. Así que bien, bien por Yahweh. Sí, muy bien, porque demostró que venía a pelear realmente. Sí, está peleando. Otro con el castigo que él recibió hubiera echado para atrás. Ahora, una cosa importante. Ya el colombiano ya no está entrando al toma y daca de pie. Se fue al derribo luego, luego. O la caída. Claro, y porque vio que su jiu-jitsu es muy superior al de Yahweh. Al de Yahweh. Entonces su estrategia va a ser ir al piso. Y le está metiendo codazos. Cuidado, no puede ofrecer la cara a Yahweh. Y ahora ya entra en dos, tres ocasiones. La sigue pegando. El granón, Pau, viene con todo. Tiene que defenderse Yahweh. A como pueda. Le están metiendo golpes de martillo. Y termina por levantarse. Yahweh está arriba. Y termina por pegarle patadas laterales. Ahí él va, venga, Yahweh, venga. Respira por la boca, pero están recibiendo los dos castigos. Es cierto, ya perdió el primero. Pero mientras tenga la once en la mano, la puede sacar mi Pedro. Y está sorprendido el colombiano diciendo, ¿qué me han traído acá? ¿Cómo me has aguantado, muchachos? Sí. ¿Cómo me has aguantado? La pelea está muy divertida por este lado. Y es una sorpresa para todos por parte de Yahweh que dijo, vengo a entregarlo todo. Y quiero decirte algo, si aprende más, si trabaja más en el gimnasio, puede tener mejores resultados porque puede voltear la tortilla con una buena pelea. Sin duda. Muy interesante. Y reitero, a lo mejor va a aprender del corte del peso. Va a aprender de la distancia. Todo eso se empieza a ver ahorita. Me preocupa que está con las manos demasiado abajo, cansado. Está cansado. Suelta la patada, sí. Por eso me preocupa. Y del otro lado igualmente me preocupa. Igual, igual. También está cansado. Pero ya está cansado. Sin duda trae con queso las quesadillas, como decimos en México. Bueno, se le estaba saliendo hace rato algo, que no sé si era el queso, pero lo que se cierra. ¡Uy! ¡Está patada! Karate, Karate, puro una Yoko Veri ahí, ¡pum! En la mandíbula y mahuachi viene. A Yoko Veri lo puso a Veri. Venga, venga, venga. Y que ya vimos, bueno, está adelante las tarjetas el colombiano, que está cansadísimo. Quiero decir. Y sabes qué, también está asustado. Se llevó un golpe que no pensó que le iba a costar. Y la verdad es que necesitan. Están en ese proceso. Debutando, se cansaron el primero, que fue bastante agotador. Están tratando de recuperar. Suéltan lo suyo. Algunos de ellos van a tener que meter una mano importante. O Yagüe, o el caso de Johan Rodríguez. El colombiano, como que con las manos todavía abajo, termina por meter barrida. Vean, parece que se desvaya en cada golpe que lanza. Ataca, se esconde el colombiano. Esto le puede dar a Yagüe algo. Te meta con las manos. ¡Vete, rodillazo! Termina por levantarlo en una, en dos ocasiones. Toda la nariz la tiene enrojecida, Lindsey. A mí me encanta. Me encanta lo de Yagüe, de verdad. Un corazón. Tira bonito las manos para hacer su primera pelea profesional, de verdad. A mí me gusta lo que trae. Trae, como tú dijiste, Pedro, si se entrenara correctamente en el gimnasio, creo que pudiera hasta dedicarse a esto. No, y quiero decirte algo. La pegada del colombiano, ya el mexicano no siente el respeto por la pegada del colombiano porque está muy cansado. Y sin embargo, la pegada favorece en este caso a Yagüe. Yagüe, por eso el colombiano, este, el semuray está tratando de buscar, claro, la pelea ras de lona, tratando de acortar la distancia porque no le conviene el tú por tú. Y ahí lo vemos que lo lleva al suelo. Quiero decirte, aquí pueden, sí, ataca. Ay, y tiene la mano atrapada, la mano atrapada. Se la pueden parar. Están entrando los golpes, se mueve Yagüe. Y escuchó justamente que nota ya, ya la pararon. Se acabó esto, se acabó esto y hasta la Anabeles terminó justamente en el piso. Y se la pararon al mexicano. No, pero ¿qué le pasa? La victoria es a Yohan Rodríguez. Ya se la está parando. No, no, respeto. Le pido respeto al colombiano que lo burló. Pero muy, muy, muy. ¿Qué hizo, Lins? Si yo no alcancé a ver. Sí, pues lo mofó, como diciendo... Bueno, pues penosamente se la han parado Yagüe Méndez que queda batido en sangre. Un gran ampound deteniéndole una mano termina por generar la resolución y una Anabeles que terminó tendido en la lona. Así que, interesante, ¿verdad? Vamos a regresar para comentar. Gabriel Soto, Pedro Moreno, Lindsay Cassinelli y su servidor Carlos Aguilar. Una pelea interesante. En la última parte nos confundió un poco el momento porque parecía que Yagüe tenía para algo más y parece que Alana Vélez se adelanta de tenerlo. Quizá lo hace con la intención de protegerlo porque lo veía lastimado. Quiero decirte, se notó la escuela por parte del colombiano que tiene más herramientas para trabajar las artes marciales mixtas. Pero hay algo que, como dice Lindsay, que no se puede entrenar y es el corazón y eso lo traía también el mexicano. Trae un corazón grandísimo, como buen guerrero, como el de los mexicanos. Y se fue para enfrente. Hay que aplaudirlo porque a los 34 años hace su debut como profesional. Sin un entrenamiento... De regreso en Combate Global, ahora sí, escuchemos el anuncio oficial. Después el duelo entre Rodríguez y Yagüe Méndez, que hizo su debut. El tiempo oficial, 4 minutos y 6 segundos del round número 2. The official time, 4 minutes and 6 seconds of round number 2. And the winner, by technical knockout, el ganador por knockout técnico. ¡Johan Rodríguez! El colombiano Johan Rodríguez sacó la mejor parte. Meterte a la jaula, qué adrenalina. Yo estaba nervioso y yo no iba a pelear. Cuéntanos cómo te sentiste entrando por primera vez en tu vida a la jaula. Bien, pues es algo que solo los peleadores pueden entender en casa. Gente que da toda su vida, su pasión, su tiempo, sus sacrificios a este deporte. Como Johan en alguna ocasión lo dijo, que él hacía esto por pasión y no pasa tiempo. Creo que nadie se mete a esta jaula por pasatiempo. A nadie le gusta que le peguen. Es un deporte que necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y bueno, un gran trabajo el de Johan en su debut. También está debutando en este gran deporte. Muchos quieren llegar aquí. Como dice, me subestimo él y todo el mundo. No me gusta haber perdido, quería ganar en mi debut. Pero por algo se empieza. Todos pasamos por esto en algún punto de la vida, de la carrera. Entonces, nada. Un aplauso a Johan, se lo merece. Fue una super pelea. A su equipo, a sus coaches, a su familia. Un abrazo también a esta casa. Gracias. Gracias.